Es el tema que se llama y se titula para ustedes Aléjate, aléjate de mi Un sabor Cumbia perrona Bienes sonidos Anaheim Ay si si, ay si si, ay si si Ven anda la nena Hoy no bailas Sácalo Báilale bonito Disco móvil Gabrielito Y sonidos de instructor Lorena Domínguez Y su esposo Sonidos Aracay Dice para Alex Alejandro Este traviesio 306 42 Manhattan Ese morro Ese zorrillo Cholito Ese chamaco Palomanda Venga para Feliciano Vivianco No decidimos los dos Esta noche Era para quitarnos las ganas Solo eso y nada Como dice Me gustaba, yo te gusto Sonidos de Jean Pao Solo eso y nada Que no la banda No confundan las cosas Yo nunca te lo quería Último tema y nos vamos Solo era sexo Y nada más Watos Gasper Mes chamacos La gente de Las Calitas la Bella Muy bella La planta Intermedia Que bonito Tema con sentimiento Alejate de mi mano Y mucho dolor No quiero nada contigo Lo que pasa es que tú vas Solo pasa el tiempo y nada más Tú lo sabes que era así Cuando decidimos los dos Que era para Mi chamaco Davey Chester Huesos Saca Saco escandaloso Me gustaba, yo te gusto Pese piernitas Pese chingón doctora Venga Para sonido mágico latino La gente de The Junkers Es un nuevo retoño Y en camino Sonido máximo Léjate de mi mano La gente de The Junkers Yeah buddy Lo que pasó entre tú y yo Solo pasa el tiempo y nada más Sonido cannabis Mi compadre Y el buen asente Que era así Cuando decidimos los dos Que era para Para sonido Dinger Sun Solo eso y nada más Abel Flores Nada no te gusta Venga Solo eso y nada más Se llama Aléjate de mi Disco móvil Gabrielito Aléjate de mi Y sonido de su tor Yo no quiero nada con ti Con la banda esta noche Lo que pasó entre tú y yo Solo pasa Zombie manía Tú lo sabes Así Cuando decidimos los dos Que era para Quitarme las ganas Solo eso y nada Esta noche a planta Me gusta El temible Me gustaba Solo eso y nada Ciudad de Nueva York No confunda las cosas Échale Yo nunca te dije que quería Solo era sexo Y nada más Emelio Hernández Agente de Brooklyn, Nueva York Mi chamaco Hasta allá el saludo Atlantazo perro Atlantazo perro Atlantazo Atlantazo El temible Aléjate de mi Mujer Yo no quiero nada Contigo Lo que pasó Entre tú y yo Último tema Y nos vamos Ya te fue y nada Bienes sonidos Están acá Tú lo sabes Y después Nos vemos en Queens Como los dos Que era para Quitarme las ganas Solo eso y nada Más Tú me gustaba Yo te haces nada Solo eso y nada Más Publicidades El sonidero Mi chamaco Bintoco Reyes del Éxito El famoso Charmin Venga Aléjate de mi Mujer Yo no quiero nada Con ti Antalo Lo que pasó Entre tú y yo Solo pasa tiempo Y nada Más Tú lo sabes Que era así Y luego decidimos Los dos Que era para Quitarme las ganas Solo eso Y nada Y nada Más Tú me gustaba Yo te gustaba Solo eso Y nada Más Seba la copia Atlánta 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 Atlánta